¿Qué es el principio de un fin de semana intenso aquí en Cretas? Sí, esto es el principio de un fin de semana intenso aquí en Cretas. Fin de semana siempre esperado. Es la mejor fiesta que tenemos en este municipio. Es cuando nos acompaña más gente, más visitantes. Y bueno, intentando cada año crecer. Y eso es lo que intentamos desde el Ayuntamiento de la Asociación del Medievo, que es la que organiza también toda la Feria Medieval. Y bueno, eso es lo que hacemos año a año. Intentar que esta feria, aparte de crecer, también se mantenga, que es difícil. Excelentísimo señor alcalde, autoridades de toda la comunidad de Aragón, señoras y señores, un romance quiero hoy contar, para que de esta real villa ustedes puedan relatar. Era el año 1132. Llegó el rey Alfonso I el Batallador a las puertas de Cretas. Entonces, ocupada por los árabes que estaban en esta villa. Durante años, fue tierra de nadie. Algaradas entre maometanos y cristianos cuentan las crónicas que llegado el 25 de octubre del año del señor de 1157, Ramón Berenguer IV concede la carta de la población de la ciudad a Alcañiz. Por esta se le concede el dominio de todas las tierras que recorre el río Algarz. Yo soy Bengala, Oski y Alicia. De Zaragoza y de Monzón, o sea, todo Aragón aquí representado, como tiene que ser. Va a ser un fin de semana lleno de actividades, contarnos, ¿qué vais a hacer? Bueno, pues llevamos ya, es que ni lo sé, unos 10, 12 o 13 años haciendo la feria de Cretas. Bueno, vamos a muchos sitios más, a Caspe, un montón de lados. Y eso, vamos a hacer una programación completa para público familiar e infantil, donde hacemos tanto pasacalles, como espectáculos de teatro, como un espacio de juego, con juegos de madera, con circo, o sea, es un multiprogramación para todos los públicos. Son rosquillos, pero están muy buenos. Todos los años hacemos lo mismo y todos los años terminamos con ellos, ¿eh? La gente le gusta mucho. Se nos ha levantado buen tiempo y esto es bueno. Y vendrá la gente de la comarca y esperamos esta tarde y más tarde fluidez. Y mañana sobre todo. Muy bien, nos fue muy bien y esperamos que este año, no solo a nosotros, sino a todos los feriantes, les fue bien este año, por lo menos como el otro. Sí, pues aquí encuentras el típico aguardiente que lo hace Kiko, se destila del vino y tiene de cuatro o cinco tipos, y luego el típico coque de moda de Cretas. A ver, pues para nosotros es un orgullo de continuar y que cada año, pues si el tiempo lo acompaña y lo permite, pues hay más gente y ya se combina la medieval con la del vino y la verdad es que casi todos los años es un éxito. Estas ferias sirven para la demostración del oficio y que la gente me pida encargos, rótulos, heráldicos, lo que sea en piedra. Es eso de los oficios que podrás ver en toda la feria. Somos cinco o seis y lo bueno de estas ferias es que podemos demostrar el oficio que hacemos. Pues mira, estoy haciendo una rana para esta señora que me ha pedido, pero en fin, aquí lo que venimos a Cretas es amenizar y hacer talleres de oficios antiguos, como se hacía antiguamente, y lo que hacemos es trasladar información para que la gente tenga conciencia y constancia de cómo se elaboraba el oficio y realmente que lo valoren ellos por sí mismos, pues ya que trabajamos aquí delante in situ, pues empatizamos y trasladamos información. Yo en concreto estoy trabajando el vidrio a una temperatura de 1.500 grados, explicamos a las personas y a la gente, sobre todo a los niños, que se acercan de dónde procede el vidrio, del chice, temperatura de trabajo, lo que se puede realizar con ello, y estamos amenizando esta feria que tiene un gran valor popular en esta zona y tiene una talla importante. Continuamos con el mercado, cada vez con más auge, con más paradas, con más ambiente, renovando, innovando, cada cosa que hacemos intentando mejorar, expectativas pues todas al 100%. Primera fiesta casi, digamos, de la comarca, casi de primavera, buen tiempo por el momento, y la gente está con muchísimas ganas de salir y disfrutar. Conocen ya muchos la feria, nos dan ellos mismos publicidad y llevan más gente. Y esperamos, pues, aparte de que sea un éxito, que todo surja bien, ¿vale? Que tengamos armonía con todo, que se vayan todos contentos y... bien fin. Buenos días y muchas gracias a todos los que nos acompañáis en esta decimoctava edición del Mercado Medieval y decimotercera feria del vino de Cretas. Una feria que pone el vino en el foco, además de lo artesanal, un vino con IGP, pero que además tiene la mirada puesta en la de O. Pues sí, eso es lo que están intentando las bodegas, ¿no? Desde las administraciones se les va a ayudar. Vamos a empezar con mesas de trabajo, que es lo que les he propuesto yo, para que ellos expliquen los pasos a dar y yo desde aquí pues intentaré dirigirme a las administraciones para conseguir ese hecho, ¿no? Que se convirtiera alguna vez en una denominación de origen. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Para mí es un placer y un inmenso honor poder ser el embajador de una feria de casa como es Cretas, porque yo me considero que estoy en mi casa siempre que vengo aquí. Tengo muy buenos amigos, como, bueno, tengo una amistad especial realmente con Fernando y con todos sus compañeros y me siento, pues bueno, pues muy orgulloso, ¿no?, de este reconocimiento y espero también poder estar a lo largo de todo este año a la altura del cargo o de la misión que se me ha encomendado, ¿no?, por así decir, de esos objetivos que creo que es otro que promocionar y dar a conocer pues estos vinos que tiene nuestra tierra, que por otra parte creo que son unos espléndidos y magníficos vinos, pero que quizás lo que nos hace falta es darnos a conocer y, bueno, pues extender un poco más nuestras fronteras y que conozcan estos preciosos y estupendos vinos. Bueno, ha sido un placer, primero, conocer los buenos vinos de esta tierra. Bueno, yo creo que llevo viniendo 10 años o cosas así. Primero como, bueno, pues cargo público o empecé a venir como alcalde de Teruel y tengo que agradecerle a Fernando Camps y a la comarca, al ayuntamiento de Gretas fundamentalmente que me permitiera hablar como embajador de la Feria del Vino de Gretas, los vinos de toda la comarca y de las comarcas limítrofes y ha sido un placer hacerlo y además mi familia durante este año no ha parado de beber vinos de Gretas y allí donde yo he podido he hecho propaganda de los excelentes vinos porque esto era una apuesta ganadora y segura no es pedir que la gente pruebe los vinos cualquiera no, 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 por Dios son vinos muy buenos, vinos excelentes me lo ha dicho la gente que lo ha probado bueno, ahora soy consejero del gobierno que cuando Fernando me hizo embajador el alcalde me nombró embajador no sabíamos que iba a estar yo como responsable del turismo y lo que quiero es, bueno, pues seguir colaborando en otra faceta desde el gobierno Aragón ahora mismo está en proceso esa solicitud de la denominación de origen cuando se consiga, porque vamos a pensar ya en positivo será también un impulso bueno, lo primero los viticultores tienen que presentar la solicitud que aún no lo han hecho están todavía con la tramitación y en cuanto esté presentada bueno, pues contarán con mi apoyo para que en la tramitación del gobierno sea sin perder tiempo y luego hay que elevarlo a otras instancias no lo ha dado el gobierno de Aragón tiene que terminar en Bruselas pero es un proceso que otros vinos han pasado que el jamón y el melocotón han pasado el aceite del Bajo Aragón ha pasado y ahora le toca a los vinos de esta comarca es un proceso normal y como los vinos son excelentes pues es cuestión de tiempo una vez presente en la solicitud consigan la denominación que es como un apellido de calidad y si encima estamos hablando de la comarca del Matarraña que es un lujo pues todavía mejor que pronto se nos jubilará ella es Marisa nos ha acompañado durante todas las felias desde que empezamos y la verdad que se lo merece Marisa, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!